¡Qué guay, eh! Yo voy a un menino Chichirame Allá Y yo voy a un menino El bebé Peque gusto El bebé Pueblo Pueblo No Pueblo 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 Me rompo a la mitad del camino Quiero ser poco la burla Tento en mi altura Voluntad Mi Voluntad Mi Voluntad No se sabe cuando escape de la lista con una triplada con un animal con una yoma Nada Ahora me ha visto que la mejor estén de la vida Pero la una copa Con una Para comprender si me lo me voy buscando sin parar Música Una... Un millar ¿Vale? Voy a prepararlo, ¿vale? Después conecta Y ya continúa, si ni siquiera algo Un Tierra Pintar Es un Ricardo desde Guía Pero bueno, es una referencia también a los camales Y ya os hemos visto los que ven a la entrada ¿Vale? Mira si... No me suena Vale, mira una referencia ¿La veu? Blecha Tarrere a... cosa de 100 cm Estaba en El T3 Pintar, Coba de la Mena Bueno, bacha A parar, ¿ok?